Adelante desde su escaño entonces. Sí, presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola. ¡Qué bueno! Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto. Que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Si vamos a hablar de cosas personales, la señora tiene mucho que explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí. Al final de cuentas, yo la entiendo, es una mujer que padece afectaciones mentales, que le hagan una prueba antidoping. Porque aquí venimos a ser senadores, no a dar espectáculos. Y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo de México. Esto no es un show. Esto no es un show. Al final de cuentas, la cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país. Así que mejor cállese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!